Hoy es jueves, y como cada jueves, nuevo vídeo. Eh, no se supone que esto tengo que decirlo yo. Pero hoy, yo soy la presentadora. Eh, ya, vale, empezamos cuando quieras. Empezamos. Hola, derecho de la mujer a la excursión prematura y provocada del producto de la concepción, o su destrucción en el seno materno, que el señor Gallagón tan enérgicamente ha querido penalizar. Aborto. Correcta. Con la B, político español encargado de financiar ilegalmente al Partido Popular mediante la entrega a mano de soles llenos de miles de euros. Bárcenas. Correcta. Con la C, alcanzando ya más de la mitad del gobierno de Rajoy, dices en el uso fraudulento del poder público para conseguir una ventaja y exítima de forma secreta y privada, conculcando así el principio de transparencia. Corrupción. Correcta. Contiene la D, excelentísimo señor repudiado por la casa del rey y imputado por la justicia española debido a su implicación en el caso Noor. Urdangarín. Correcta. Con la E, mamífero terrestre cuya casa es asiduo del artiguo rey Juan Carlos I de España. Elefante. Correcta. Con la F, persona que cree en la igualdad social, política y económica de los sexos. Feminista. Correcta. Feminista. A persona que crea en la igualdad social, política y económica de los sexos. Contiene la G, apellido de política española que tiende a rodearse de consejeros que llevan a término operaciones fraudulentas y delictivas. Aguirre. Correcta. Contiene la H, dícese de aquello que se conceda o reconoce a todo ciudadano pero que el gobierno está empeñando en cercenar con la imposición de medidas económicas, políticas y sociales desproporcionadas. Pasa palabra. Con la I, estado judicial en el que se encuentra actualmente la infanta Cristina de España. Imputada. Correcta. Con la J, fuente indirecta de derecho consistente en el conjunto de decisiones de los tribunales de justicia sobre una determinada materia. Pasa palabra. Con la K, tipo de ternera que un español jamás podrá comer teniendo en cuenta el salario mínimo interprofesional en España. Cove. Correcta. Contiene la L, nombre con el que se conoce una investigación judicial sobre una red de corrupción política vinculada al Partido Popular. Gürtel. Correcta. Con la M, sistema de gobierno que sostiene que el derecho de nacimiento justifica el derecho a gobernar a un pueblo sin su consentimiento expreso. Monarquía. Correcta. Con la N, adjetivo para referirse a las tarjetas que una determinada pluralidad de políticos españoles ha utilizado de manera irregular y fraudulenta. Negras. Correcta. Contiene la N, país soberano que forma parte de la Unión Europea cuya vergonzosa situación política parece traspasar fronteras. Pasa palabra. Contiene la O, virus causante de una enfermedad altamente contagiosa que azota Europa como consecuencia del actuar negligente e indebido del gobierno español. Ébola. Correcta. Con la P, profesión que permite el robo indiscriminado en España. Político. Correcta. Con la C, cantidad económica que ha de pagar un sujeto pasivo por la aplicación de un tributo y que en España tenga que ser más alta que el resto de países europeos. Cuota. Cuota. Sí, cuota. 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 Pero si cuota es con C. Ya. Pero bueno, como la enseñanza en este país es pésima, te la damos como correcta. ¡Toma! Contiene la T, doctrina que se ha aplicado retroactivamente por el Tribunal Supremo a varios miembros de la organización terrorista ETA, conculcando de esta forma, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los principios y derechos regulados en el artículo 9 de la Constitución Española. Pasapalabra. Contiene la S, tipo recurso presentado por el Partido Popular contra el Matrimonio Homosexual, realidad recogida y regulada en el artículo 44 del Podido Civil. Inconstitucional. Correcta. Contiene la T, autora de la frase café con leche y en plaza mayor que representa the big level of bilingüismo de nuestros españoles políticos. Arabotella. Correcta. Con la U. Uy. Correcta. ¡Eh! Contiene la V, delito tipificado en el artículo 446 del Código Penal del que todo juez o magistrado de España tiene que ser acusado. Prevaricación. Correcta. Con la W, humorista y presentador de televisión conocido por no tener pelos en la lengua cuando se trata de sacar los numerosos trapos sucios de los políticos en España. Wyoming. Correcta. Contiene la X, orientación sexual discriminada y rechazada abiertamente por el Partido Popular, la Iglesia y la extrema derecha. Homosexual. Correcta. Contiene la I, viega. Político español y actual presidente del gobierno caracterizado por comparecer públicamente siempre que el pueblo lo necesita. Rajoy. Correcta. Con la Z, político español precursor y creador de la crisis económica en España y de todas las desgracias que asolen a esta en tiempos venideros. Zapatero. Correcta. Contiene la H, dícese la H. Que se concede o reconoce a todo ciudadano, pero que el gobierno... Derechos. Correcta. Con la J, fuente indirecta del derecho consistente en el conjunto de... Jurisprudencia. Correcta. Contiene la Ñ, país soberano que forma parte de la Unión Europea cuya... Pasadabra. Contiene la R, doctrina que se ha aplicado retroactivamente por el Tribunal Supremo a varios miembros de la organización terrorista ETA conculcando... Parot. Correcta. Contiene la Ñ, país soberano que forma parte de la Unión Europea cuya vergogosa situación política parece traspasar fronteras. España. ¡Cole! 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 ¡A ver guapo! ¡Bien, bien, bien! No os olvidéis de suscribiros y de darle al like. Ah, y también podéis compartirlo en vuestras redes sociales.